Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión te voy a enseñar como solucionar el problema de la fecha en las tablets o ipad O los celulares que no agarren señal, como arreglar el problema de que en la actualización no te acomoda la fecha Es decir nos vamos a configuración y nos vamos a ir a fecha y hora y en zona horaria queda cargando Porque no puede ver donde estás, en que zona estás, si le ponemos definir zona automáticamente Mira me dice que está en Los Ángeles, si lo desactivo, si lo activo se queda cargando Eso pasa mucho cuando tu no tienes chips, por ejemplo mira dice no hay ninguna tarjeta sim Entonces si ese problema te lo da en ipad, te lo da en tablets, te lo da en celulares que no traigan chips Si tu pones el chip se soluciona el problema, pero si no tienes chips entonces lo vamos a solucionar de esta manera Nos vamos a bajar a aquí mismo en donde está la barra, nos vamos a bajar aquí mismo donde estamos en general Nos vamos a bajar donde diga privacidad, en privacidad nos vamos a poner donde dice localización Nos metemos en localización y vamos a permitir que nos localicen Perfecto, ya que está eso nos regresamos nuevamente a general, información, digo fecha y hora Y como ves ya me puso la zona horaria, ya la detectó Solo tienes que permitir que te encuentre en localización y listo se soluciona Como ves yo estoy en la Ciudad de México, zona horaria, Ciudad de México, le desactivo y ya son las 9 y 18 Y con eso se soluciona el problema Bueno, espero te haya servido, si ocupas otro tutorial déjamelo en la cajita de comentarios Sin más, por favor, bye